¡Vamos! 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 Bueno, la valoración es positiva porque al final jugamos contra un equipo que sabíamos de la dificultad, que venía de ganar en casa, sabíamos de todo lo que iba a conllevar esa dificultad para poder meter las manos, como se suele decir, y ellos han estado muy bien. Yo creo que han planteado un partido muy serio, que han planteado un partido con mucha idea y nosotros lo hemos intentado, hemos intentado crear, hemos intentado generar. Es verdad que es difícil porque abajo hacía mucho aire, era tener ese dominio de la pelota, pero más allá de todo eso yo creo que seguimos creciendo. El equipo ha intentado ganar, ha estado ordenado, ha estado organizado y sobre todo al final no hemos concedido ocasiones. Que eso en segunda B, me quedo con los tres o cuatro últimos minutos, que normalmente a la gente joven se suele escapar de esos partidos y nosotros hemos mantenido la portería cero, que también es un objetivo, mantener la portería cero también nos ayuda a crecer. Sí, la verdad es lo que estaba comentando. Al final es difícil porque es una categoría muy complicada donde en muchos momentos se va y viene con mucha máxima rapidez. Yo creo que es una de las cosas a destacar, sabíamos que ellos tenían mucha velocidad por fuera, que ha cambiado, que ha metido, fíjate, ha metido a Crespo por delante, que ha hecho ahí un doble lateral para sorprendernos ahí con la velocidad y jugando con Antonio arriba. Y más que todo eso, al final me voy contento por la sensación de solidez que ha dado el equipo. Ha sido serio atrás y luego en el dominio de las transiciones ha estado muy bien, ha estado seguro, no les ha dejado correr. Tenemos que mejorar un poco la fluidez con balón, pero vuelvo a repetir y que no sirva de excusa. Al final, bajo hacía mucho aire, estábamos mal organizados por momentos, pero bueno, al final te quedas con la sensación. Un punto a seguir creciendo, a disfrutar, a trabajar y a preparar el próximo partido de la semana que viene. Es molta tranquilidad. Al final es un derbi, es jugar contra un equipo que cree que es de alta categoría, como el Hércules, y en la ilusión de que anemos a traer a las chicas de la zona de confort y van a tornar a Bores en un nivel de exigencia superior. Y hay solo que estén fe en crear jugadores y ayudarles a que competís, que ya está. Dúe en dos empates, ni hay que intentar buscar la victoria y qué mejor que buscar la victoria contra un equipo como el Hércules. Depende, yo creo que depende, salva. Creo que al final nosotros tenemos una identidad de futbolistas y lo que queremos es fomentar situaciones que genere el juego. Al final nosotros sabíamos que ellos iban a atabar mucho por dentro y queríamos buscar por fuera y luego hemos intentado cambiar un poco buscando dentro a los 20 minutos prácticamente, pero ellos no nos dejaban tener continuidad porque al final a Pablo González estábamos mirando y nos habían hecho 26 faltas. Entonces esa continuidad no la lograbamos controlar por dentro. Todo lo que nos requiera el partido. Al final tenemos gente por fuera de buen pie, de buenas situaciones, de velocidad de uno contra uno y luego tenemos gente por dentro. Entonces yo creo que lo que requiera. Hoy, por ejemplo, ellos colocaron doble lateral en un costado para evitar esas incorporaciones nuestras. Es indiferente, salva. Al final, creo en los perfiles de los chicos y hoy, pues bueno, al final yo creo que han estado bien. Decía, más allá del resultado, que es verdad que queríamos ganar, creo que han estado bien en la predisposición a afrontar las cosas que daba el partido.